Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. Hacía un año nada más que los hinchas del Cúcuta Deportivo habían festejado el fin de su descenso que los había mantenido nueve largos años en la categoría B de la Primera División del Fútbol Colombiano. Por eso, habiendo apenas acabado de volver a ascender a la categoría A, era muy improbable que figuraran entre los equipos más destacados e inconcebible que se adjudicaran el título de campeón. Pero eso fue precisamente lo que sucedió en el torneo finalización de aquella inolvidable temporada del 2006. Dirigidos por el técnico Jorge Luis Pinto, que había sido el entrenador de la selección de Costa Rica y lo sería posteriormente de la selección Colombia y de la selección de Honduras. Los rojinegros vencieron al Deportes Tolima con un marcador global de 2 a 1. En el partido de ida de la final, jugando como locales en el Estadio General Santander, se impusieron 1 a 0 con gol de Rodrigo Saraz y luego empataron 1 a 1 como visitantes en el juego de vuelta disputado en el Estadio Murillo Toro de Ibagué, con el gol que les dio el título marcado por Magneli Torres a los 31 minutos del segundo tiempo. Así fue como el conjunto motilón se coronó campeón por primera vez en su larga trayectoria y pasó a la historia del balompié colombiano como el primer equipo en obtener el trofeo durante la misma temporada en que ascendía de categoría. Con razón que aquella noche del miércoles 20 de diciembre, sus locutores y sus hinchas no dejaban de corear emocionados, ¡Campeón! ¡Cúcuta! ¡Campeón! Con esa victoria, el Cúcuta Deportivo volvía a consagrarse doblemente glorioso. Formando un círculo en medio del campo de juego, los recién coronados campeones celebraron con júbilo el triunfo. Una de las canciones que entonaron de rodillas fue la siguiente. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿Quién dice? ¡Eso lo dice el Señor! Tú le dirías a la montaña, ¡Muévete! ¡Muévete! Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Con razón que el profesor Pinto, su director técnico, pensara que el secreto de la consagración radicaba en la actitud del equipo. Es que esa canción que entonaron sus jugadores alude a lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos después de bajar del monte Tabor, donde él se había transfigurado sobrenaturalmente. Cuando le preguntaron por qué no habían podido ellos hacer un milagro, que luego él sí pudo hacer, Jesús les respondió, Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, ¡Trasládate de aquí para allá! Y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. Gracias a Dios, su Hijo Jesucristo no solo puede, sino que quiere fortalecer nuestra fe de modo que sea posible lo que nos parece inalcanzable. Basta con que se lo pidamos diciendo, ¡Ayúdame, Señor, a tener más fe! Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. ¡Gracias por ver el video!